Perdón por todo lo que ven, está todo un poco desorganizado Pero bueno, tratamos de hacer lo que es posible, en serio Un abrazo Pagaron la entrada por el lado de él Bueno, le agradecemos a todos los que nos pagaron la entrada A los que no nos pagaron también, por supuesto A Loso que está en la entrada A Nancy también A los que nos siguen, a los chicos de Recifes Allá A la banda de Chimono que vino acá, gracias Perdón por... Y bueno, a los amigos, perdón por lo que hay, ¿no? Allá Chachalero Voy a buscar la tri porque no me acuerdo de la letra Ahora vemos un fa y un do Bueno chicos, vamos a empezar Se llama el club de las locomotoras Y la letra es el titi Y es una letra muy comprometida Una crítica social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!